Bueno, acá en la cancha de Manazas, listos para el partido de la Azulita, la selección sub-17 contra la sub-20 del DC United. Profe Ernesto Goche, un saludo, ¿cómo estás? ¿Todo preparado? Un gusto, listo, acá ya contentos. Vamos a celebrar a los muchachos. Caballero, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Lombre? Gerson. Gerson. ¿Gerson qué? Ayala. Y el PF, profe, saludo. Oiga, ¿cómo estamos? Saludos especiales. Pero a ver, nárreme, nárreme, profe. A ver, ¿cómo es? A rato, a rato, lo vamos a... Huele a mentol. A placer. Ajá, a mentolatum. Bueno, éxitos esta tarde. Gracias por eso. ¿Su nombre, caballero? Kevin Román. Kevin, éxito. Gracias. ¿Y su nombre? Steven. Steven, suerte esta tarde. Gracias, gracias. Segundo partido. Vamos con otro jugador. ¿Su nombre? Alejandro Enrique. Alejandro, mucha suerte. Gracias. Vamos a seguir saludando a los muchachos. Caballero, ¿su nombre? Jaime Delgado. ¿Qué más, Jaime? ¿Todo bien? Sí, gracias. Hoy también va de capitán. Ahí vamos a ver. Creo que hoy va mi otro compañero. De pronto, cabezazo, un bolsito. Ahí vamos a ver, primero Dios que sí. Bueno, mucha suerte con la juguita. Gracias, gracias. Vamos a seguir saludando a los muchachos. Caballero, ¿el nombre? ¿El nombre? Rodrigo Rodríguez. Rodrigo, mucha suerte esta tarde. Gracias. ¿Preparado para el premondial? Preparado, ya. ¿Y su nombre? Sergio Cibrián. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Nervioso? No, no, motivado. ¿A romperlo esta tarde? Sí, claro. Mucha suerte. Milton, el gato volador. ¿Le gustó el apodo? Sí, está bueno. Bueno, ya saben. Ya saben quién se lo puso acá en Washington. Sí, gracias. Bueno, mucha suerte. Saludos a los paisanos. Saludos a los paisanos. Bueno, ¿su nombre? Caballero. Carlos Osorio. ¿Qué más, Harold? Todo bien, gracias. ¿Bolcito esta tarde? Sí. Bueno, a romperla, ¿no? Caballero, ¿su nombre? ¿Está serio? Dale, dale. ¿Está serio? ¿Cuál es el nombre? Allá me entrevistó allá a Alejandro Enrique. ¿Pero y el nombre? Alejandro Enrique. Es que yo no los conozco todos. Tengo que repetirlo, mucha gente no sabe. Mucha suerte esta tarde. Alejandro Enrique. Mucha suerte. Gracias. Bueno, vamos a seguir saludándolos, muchachos. Acá preparados para lo que va a ser este partido. Ya los saludamos, ¿no? ¿Ya los saludé? Sí, ya. Bueno, muchachos. ¿El nombre? ¿El nombre? William López. Suerte, William, esta tarde. Gracias. ¿Su nombre, caballero? Alexis Meréndez. Alexis, mucha suerte. Otro jugador, caballero. ¿El nombre? Isabel Esquivel. Isabel, mucha suerte. ¿Caballero, su nombre? Herman Rivera. Muchachos. Mucha suerte esta tarde. ¿Su nombre? Yotan Ramírez. Mucha suerte, ¿no? A romperla. Orsi Rodríguez. Orsi, suerte, ¿no? Gracias. Por ahí lo retuitearon en el F de Radio, ¿no? Sí, sí. ¿Les gustó la nota? Sí, gracias. ¿Y su nombre? Maynard García. Bueno, Maynard. Muchísima suerte esta tarde. Que les vaya bien. A romperla. Acá están listos los muchachos de la azulita. De la selección salvadoreña. Acá están preparados. A pocos minutos de empezar el partido contra la nómina sub-20 del DC United, la idea es adquirir experiencia, prepararse para el premundial. Aquí. Preparados todos los muchachos. Muchísima suerte para todos.